El Evangelio del Día 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, 13 al 19 En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo a ti que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor San Pedro y San Pablo, dos santos, dos discípulos, dos columnas de la iglesia También son dos formas de vivir a plenitud el amor y el seguimiento de Jesús Pedro en muchos momentos aparece como el modelo del discípulo Con su atrevimiento y su ímpetu Con sus posturas erradas y sus ambiciones Con su entrega generosa y desinteresada Pablo, incansable Abre nuevas fronteras al camino del Evangelio Y lo lleva por caminos insospechados Ambos se tuvieron que enfrentar en su misión apostólica A dificultades de toda clase Pero lejos de abandonar su actividad Las dificultades reforzaron su celo Por la nueva iglesia Y la salvación de todos los hombres Fueron capaces de superar cada obstáculo Porque la verdad no está basada en aspiraciones humanas Sino en la gracia de Dios Que libera a sus amigos de cada peligro Y que los salva para su reino Hoy nosotros podremos sentirnos seguidores y continuadores De estos dos grandes apóstoles No basados en nuestras propias fuerzas Sino en la gracia del Señor ¿Serán más graves las dificultades que ahora padecemos Que las de su tiempo? ¿No tenemos el ímpetu y las fuerzas necesarias Para afrontar las dificultades actuales? Pedro se enfrentó a las caducas interpretaciones de la ley del pueblo judío Él mismo tuvo que cambiar su pensamiento sobre el Mesías Y confirmar, no sin dolor, su pensamiento con el de Jesús ¿Cómo sufrió en esta transformación? Pablo tuvo que dejar todas las seguridades que le daba la doctrina farisea Y abrirse a un mundo nuevo La nueva religión El nuevo camino El paganismo Ambos hicieron un camino nuevo Diferente Despojándose de lo que eran y tenían Para transformarse en Jesús A tal grado que Pablo Se llega a identificar plenamente con Cristo Y Pedro asume su lugar en la dirección de la iglesia Conversión Dejar seguridades atrás Abrirse a la gracia del Señor Permanecer fieles a pesar de los obstáculos Y una apertura a un mundo nuevo Son también las enseñanzas para cada uno de nosotros ¿Seremos nosotros capaces de renovarnos Y vivir al estilo de estos dos grandes apóstoles? ¿Cómo es nuestro seguimiento a Jesús? Entrega total, desinteresada y plena El Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!